En la mayor base aérea de Afganistán ya no quedan soldados estadounidenses. Todas las tropas de ese país y de la OTAN restituyeron Bagrama al ejército, según informó Kabul el viernes. La retirada completa de las fuerzas extranjeras del territorio afgano es inminente, ya que se prevé que los últimos efectivos salgan de aquí al 11 de septiembre, cuando se cumplan 20 años de los ataques contra las torres gemelas. Es bueno que se vayan del país, lo malo es que la situación se ha vuelto mala en Afganistán. Cuando estaban aquí había mucha gente trabajando. Ahora no hay trabajo, la gente se ha quedado sin trabajo. Los talibanes se congratularon de la partida de las tropas extranjeras de este pilar de las operaciones estadounidenses desde 2001. Los insurgentes argumentan que la completa retirada del país abrirá el camino a los afganos para decidir sobre su futuro por ellos mismos. Desde el comienzo de mayo, los talibanes han lanzado varias ofensivas de envergadura en las zonas rurales, mientras las fuerzas gubernamentales luchan por consolidar sus posiciones en las áreas más urbanas. Su capacidad para mantener el control de la base aérea de Bagram será fundamental para preservar la capital Kabul y mantener la presión sobre los rebeldes.